Hola, estamos aquí con Oliver Lasse, ganador en el 2010, con su maravillosa película Todos vos sodes capitans, el premio de la crítica en el Festival de Cannes. Estamos en el contexto del programa Paisaje y Antipaisaje. Y Luis Patiño, cineasta también, compañero. Que ha hecho películas muy hermosas como Montaña en Sombra o Costa de la Morte, que está viajando un poco por todo el mundo y que está enseñando un poco Galicia y nuestra relación con ella. Sí, sí. En el programa de la sesión doble que hicimos ayer, Paisaje Antipaisaje, en mi parte presentamos varios cortometrajes, yo creo que fueron alrededor de seis o siete piezas cortas, y cada una abordando el tema del paisaje o el modo de representación del paisaje o determinados conceptos relacionados con mi manera de ver el paisaje, que son piezas, un par de piezas de la serie Paisaje Duración, que hay una búsqueda más pictórica en la imagen, y también una pieza de paisaje distancia, que es el proyecto en el que yo empiezo a descubrir la distancia, la lejanía como desaparición, también la disolución de cómo con la lejanía el hombre se disuelve en el paisaje, y la pieza Montaña en Sombra, que es una de las últimas que realicé en las montañas de los Pirineos y de Islandia, y la serie de Navibración, rodada en Islandia, y en donde ya me fijo un poco más en los movimientos de los elementos naturales, o de la caída del agua y sus reacciones con la luz y el viento en una cascada, o en una zona volcánica, el movimiento del humo y de los vapores. Y vimos algún trabajo mío también, y las chimeneas decidieron escapar, filmado en Londres, vimos Suena la trompeta, ahora veo otra cara, filmado en Marruecos, y París, filmado en Galicia en 2008, con la compañía de Usted Arrieta y Vicente Vázquez, Cucú. Y bueno, ayer el debate giro en torno a la cuestión del paisaje, del pensamiento del paisaje, y en concreto a mí me gustó, llevé un poco el discurso a la experiencia del paisaje, o mejor dicho, de la naturaleza, y cómo nuestro trabajo a veces refleja un síntoma, una necesidad de, digamos, de volver a ese paraíso perdido. Y bueno, sí, estuvimos debatiendo sobre eso, sobre la distancia, sobre... Sí, hablábamos también de la unión, un sentimiento de unión, de exclusión, de cómo formamos parte del todo, salían también cuestiones, no solo contemplación, que es un poco... Y también mi método de trabajo va más ligado a la contemplación, creo que el tuyo más es más una experiencia... En tu trabajo se ve más la experiencia subjetiva, también salían las cuestiones de la diferenciación, un poco de paisaje, naturaleza, entorno, hablábamos de ampliar el término paisaje, de su definición hacia otros ámbitos. Y el propio entorno, de medio... Pero, por ejemplo, en el montaje, yo a la hora de montar las películas, cuando son simplemente planos de paisaje, donde ya sí que no se apunta ninguna narración, yo como me enfrento, vamos, es viendo las imágenes una y otra vez, y viendo cuándo la energía de ese plano ha llegado a su punto máximo y hay que cortarlo antes de que se disperse toda esa energía y luego haciendo pruebas para ver qué choque de imágenes hace que salten chispas ahí y se potencie. Yo ayer estuve un poco escéptico con el tema de... Fui más a la experiencia y tú defendías la verticalidad en el montaje, la trascendencia a la que uno puede llegar, el éxtasis a la que uno puede llegar a través del montaje y la historia del cine está lleno de ejemplos. Fui más a la historia del cine está lleno de ejemplos. Fui más a la historia del cine.